Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de nuevo grabando para el canal, grabando para todos vosotros. Estoy en una sesión privada por invitación en el que estoy completamente solo porque no me hace falta nadie para grabar esto. Chavales, lo que voy a enseñaros aquí es todos los escondites, bueno, todo lo que la gente llama los wallbridge, pero yo llamo escondites, que para eso soy español. Chavales, todos los escondites en los que podéis meteros para trolear, matar o simplemente esconderos. Voy a enseñar la ubicación, tanto la ubicación como el escondite en sí. Así que chavales, seguramente a lo mejor me faltará alguno, pero aquí está la mayoría de ellos. Así que vamos a empezar, me voy a dar cierta prisa para enseñaros, para que el vídeo no sea demasiado largo, porque hay muchísimos, muchísimos aquí en Play 3 y allá vamos con el primero. La ubicación del primero es este chavales, súper conocido, este de aquí. En el que tenéis que ir con un vehículo hasta esta posición, empujar ese contenedor hacia la pared. Ahora os subí al contenedor, saltáis a la pared y pasáis aquí atrás. Este es el escondite, se puede disparar fuera, nadie os puede matar a vosotros. Y si no queréis que nadie entre, simplemente tenéis que pegar un bombazo a ese contenedor de ahí, lo separáis de la pared. Así, y nadie podrá entrar, ¿vale? Si queréis salir de aquí, solamente os tiráis por aquí para abajo o vais por este sitio de aquí y salís por aquí por la pared. Vale chavales, vamos con esto al siguiente escondite. Este escondite chavales, está justo, esta ubicación, justo aquí. Y lo único que tenéis que hacer es andar por aquí, por este suelo de aquí, bueno, por este suelo que hay aquí, metiéndose aquí en este huequecito. Aquí se ve como se va metiendo el personaje debajo de la autopista, ¿vale? Nada, no me ha salido. Bueno, pues si os sale a vosotros, os metería debajo de la autopista, ¿vale? A mí no me ha salido. Pero es así, es así, hay que meterse por aquí abajo y caminar hacia adelante. Así que chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, este escondite está situado justo aquí, en el mapa. Aquí. Y se trata de la munación, ¿vale? Tenemos que colocar un vehículo. Ahí va a mantener el coche un poquito más pegado a la pared. Saltáis contra el muro este. Ahora, ahí. Vale, ahora me he colado. Y chavales, pues estáis en el escondite, ¿vale? Que tenéis cuidado, como me ha pasado a mí, que nada más que andéis un poquito, salís fuera. Vamos a pasar al siguiente escondite. El siguiente escondite está situado justo aquí. En el mapa. Y se trata de esta tienda de... A ver. Se trata de esta tienda de móviles. Simplemente tenéis que saltar contra esta pared. Y apareceréis aquí dentro. Y para salir, pues lo mismo. Saltáis por la ventana. Y fuera. Así que chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Este escondite, chavales, se ubica justo aquí, en el centro comercial este, que está en medio de la ciudad. Y solo tenéis que entrar por esta puerta de aquí, por este lado. Y andar sobre, contra esta pared. Así que os meteréis aquí dentro, ¿vale? Y para salir, por nada, caminando por el mismo sitio por donde he entrado. Vale, chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, esta es la siguiente ubicación. Este túnel es súper famoso que hay aquí en el mapa. Todo el mundo lo hemos tirado por aquí más de una vez. O ponéis un vehículo aquí, pegado a la pared. O subís al techo y saltáis contra la esquina esa de ahí. Si el vehículo es bajito como este, será difícil de que funcione. Pero mira, me haces funcionar a la primera. Os metéis aquí, podéis disparar fuera y nadie os puede matar. ¿Vale? Y para salir, tenéis que tiraros por aquí abajo o suicidaros. Así que chavales, vamos a pasar al siguiente... Ah, no, mira, pues también puedes andar contra la pared. Y sale para afuera. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, siguiente escondite. Chavales, siguiente escondite es situado justo aquí en el mapa. Aquí donde hay tres edificios exactamente iguales. Que son estos tres. Hay que entrar en helicóptero o colocar un vehículo muy alto aquí abajo. Tipo bomberos y cosas así para subiros a este bordillo. ¿Vale? Esta pared del edificio, de la izquierda, de los tres edificios, se atraviesa. ¿Vale? Pasáis por aquí, se atraviesa. Aterrizáis y podéis disparar solamente por esta esquinita que hay aquí. Esta esquinita que hay aquí solamente se puede disparar. Para los demás sitios, las balas rebotan contra la pared. Y para salir, solo tenéis que salir por aquí caminando o con el helicóptero mismo. ¿Vale? Vamos a pasar, chavales, al siguiente escondite. Bueno, chavales, este escondite está aquí en esta partida de tenis que está cerca de la playa. Esta de aquí. Lo único que tenéis que hacer es colocaros en esta parte, en esta zona de aquí y caminar entre estos dos setos. ¿Vale? Ahí, y os meteréis aquí dentro. Vale, chavales, pues creo que para salir por el mismo sitio, a ver, sí, por el mismo sitio, vamos a pasar al siguiente escondite. Mucho vale para este siguiente escondite. Está situado justo aquí en el mapa. Este es muy, muy conocido. Hay que coger un vehículo y ir sobre esta pared justo antes de este transformador y ya os meteréis aquí dentro, ¿vale? Ya ir por abajo, por aquí abajo o como queráis. Así que, chavales, con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Este escondite, chavales, lo llamo yo el escondite de Harry Potter. Porque hay que correr contra una pared igual que Harry Potter. Está situado justo aquí en el mapa, en estas rías, digamos, estos mini ríos chiquititos que hay por aquí. Vale, vais por estas caderas, os tiráis por aquí que es más rápido. Subís por aquí, por entre estas dos vallas. Y corréis contra aquella pared. Os meteréis aquí dentro, ¿vale? Para salir igual, volvéis por donde habéis venido. Así que, chavales, este es el escondite. Vamos a pasar al siguiente. Chavales, este escondite está situado justo aquí en la parte de la feria. Necesitáis un vehículo de techo alto. Como un insurgent, por ejemplo. Lo colocáis justo aquí, ¿vale? Estamos aquí en la parte de aquí del puente. Donde la feria está arriba. Saltáis al techo. Contra el aire inconscionado, ¿vale? Si no se cae este personaje. Ahí, saltáis con el aire inconscionado ahí. Y os meteréis aquí dentro. Bueno, chavales, este es el escondite del puente de la feria. Vamos a pasar al siguiente escondite. Sin movernos muy lejos. Aquí mismo en la feria. Ubicación justo aquí. Tenéis este otro. Llegáis a este edificio. De la heladería. Camináis sobre esta pared y os escondereis justo aquí. Solamente cabe uno. Aquí podéis ver. Podéis ir para afuera. La policía no os mata. Y ya, chavales, con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Para el siguiente escondite, chavales, no os tenemos que trasladar justo aquí en el mapa. Esta ubicación justo de aquí. Y solamente salís a saltar este muro. Si venís por carretera. Saltáis aquí arriba. Subís por aquí. Uy, 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 que me caigo por otro lado. Y vais caminando por aquí. Y os dejáis caer aquí abajo. Y escondite. Tenéis que caminar por este lado aquí. Ahí va. ¿Vale, chavales? Así es como se mete uno dentro. Y para salir, lo único que hay que hacer es caminar hacia afuera. Que se os verá por aquí en la cabeza. Y salir fuera. Vale, chavales, con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, el siguiente escondite se ubica justo aquí en el mapa. ¿Vale? Tenéis que venir con un vehículo. Que no sea moto. Entráis por aquí. Colocáis el vehículo aquí, en esta puerta que hay aquí delante. Y saltáis por aquí arriba. ¿Vale? Estáis aquí dentro. Y creo que se puede caminar por todo este suelo super transparente que hay por aquí. Vale, chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Este siguiente escondite, chavales, está aquí en el aeropuerto. Justo en esta ubicación. Lo que tenéis que hacer es aterrizar el helicóptero justo en esta azotea. Venid por aquí. Este escondite no me sale siempre, pero a lo mejor tenéis suerte vosotros y si os sale. ¿Vale? Tenéis que andar por este bordillo. Ahí va. Y ahora os dejáis caer a ese contenedor. Vamos a ver si os dejáis la vueltecita. Ahí va. Y ahora lo que tenéis que hacer es, ahora se camina por la pared. Por aquí. Como podéis ver, camina por la pared. Y se mete por esta esquina, pero no me sale siempre. Lo único que hace es, lo que me sale a mí es haciendo el doble giro, saltando. Hay que saltar sobre la esquina, algo así es. ¿Vale? ¿Vale? Que casi me sale. Vale, ya me ha salido, ¿vale? Tenéis que esconderos en la pared y salir corriendo hacia adelante. Aquí veis que me ha salido. Así que chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Vale chavales, este escondite se ubica justo aquí. Es un poco complicado para entrar. Ahí hace falta un autobús del aeropuerto. Ya tenéis que llegar hasta esta ubicación con un autobús del aeropuerto. Lo intentáis con el insurgent, pero no funciona. Así que hace falta un vehículo muy alto como este. Lo colocáis justo aquí en esta pared, o sea, en esta puerta. Ahí. Hay que saltar a la parte de arriba del autobús. Ahí va. Y saltáis ahora aquí contra esta pared y saltaría por aquí arriba. ¿Vale? Este es el escondite chavales. De esta ubicación. Y con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Siguiente escondite. Ubicado justo aquí. Venís con un vehículo. No muy alto. Lo colocáis aquí en esta esquinita del bar. Aquí. Y saltáis contra esa pared subido al coche. Ahora. Ahí va. Saltáis aquí. Tenéis cuidado por aquí. Se puede caer sin querer. Y chavales, este es el siguiente escondite. Así que vamos a pasar al siguiente. Bueno chavales, la siguiente ubicación está aquí. Justo detrás de la comisaría de policía. Hay un garaje, una especie de aparcamiento que hay aquí. ¿Vale? Entráis por esta puerta. Colocáis aquí un 4x4. Que sea un poquito alto. Subís. Y saltáis contra la pared y se subirá de esta manera. Vale chavales, este es el escondite. Vamos a pasar al siguiente. Bueno chavales, esta ubicación está aquí cerca de la playa. Tenéis que acercaros aquí a esta esquinita que hay aquí. Tienes que venir de noche y en moto. Ya que de noche desaparece de aquí unas cajas que hay. Y de día están las cajas de por medio y molesta mucho. Solamente se puede pasar en moto. ¿Vale? Pasáis por aquí. Os metéis aquí dentro. Y aquí veis que tenéis un siguiente escondite. Algunas de estas paredes se atraviesan, otras no. Aquí lo podéis ver que estamos en la tienda de ropa. Ya chavales, con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno chavales, uno de los escondites más inútiles que he visto es este de aquí. Ubicado justo aquí. Tienes que ir con un vehículo alto, tipo insurgent. Os metéis aquí. Lo metéis aquí en esta zona de aquí. Lo pegáis a la pared. O subís arriba. Y aquí veis que ya se ve algo transparente. Saltáis por aquí. Y aquí os podéis quedar escondiditos. Que nadie os puede hacer nada. Creo que tampoco puedo disparar fuera, pero bueno. Ah sí, sí se puede disparar fuera. Y a vosotros no os podrán hacer nada. Así que chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno chavales, esta ubicación, este escondite, requiere un poquito de habilidad. Se encuentra justo aquí, al lado de este callejón de la peluquería. Vale. Vais a pie, os metéis por el callejón. Y esta pared de aquí se salta. Ahí arriba. Y el escondite está allí. Vale. Es ese suelo de allí. Tienes que andar por aquí, por esta pared con sigilo. Y justo al llegar a esta esquina, hay que saltar a ese suelo gris que hay aquí de cuadraditos. Vale. Eso es lo realmente difícil. El juego se caerá. Ahí se cae. Ha salido. Y ya os quedáis aquí. Y desde aquí podéis disparar para afuera. Que nadie os podrá hacer nada. Vale. A menos que se metan también por aquí dentro. Evidentemente. O sea, hacker. Así que chavales, con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, este escondite es muy curioso. Está ubicado justo aquí. En el mapa. Es muy curioso porque vais a ver ahora. Os venís aquí andando hasta esta casa de color verde. Y camináis hacia la parte de izquierda. ¿Vale? Porque sabéis que no entra. Giráis la cámara. Y ya podéis entrar. Vale, chavales. Este es el escondite. No es muy bueno que digamos. Pero bueno, es uno de los escondites. Vamos a pasar al siguiente. Siguiente ubicación del escondite. Venís aquí. Vehículo alto. Preferiblemente insurgent. ¿Vale? Lo colocáis aquí en esta pared de esta tienda de ropa. O subís al capó. Y saltáis contra esta pared. Así entraréis en este hueco tan curioso. Se podrá disparar fuera sin problema. Y vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, este escondite requiere cierta habilidad. Habilidad que yo no tengo. Está ubicado justo aquí. En el mapa. Tenéis que sumergirlo en el agua. Tenéis como punto de referencia. La boya esta que es aquí. ¿Vale? Os metéis aquí debajo del agua. Y os metéis aquí entre esas piedras que están allí. Ahí. Y buceáis por aquí. Hasta el momento que podáis subir arriba. Vais por aquí. Y aquí, chavales. Y veis el escondite que estoy metido ya. Entre las piedras. ¿Vale? Aquí debajo. Bueno. Sí. Estoy escondido dentro. ¿Vale? Aquí veis que estoy dentro del pasillito. Debajo. ¿Vale? Chavales. Con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno, chavales. Yo estoy convencido de que todos los escondites no funcionan tanto en sesiones privadas como en públicas. Ya que este me sale siempre en pública y aquí no me sale. Como pasaba con el otro de una pared. Ubicación justo aquí. ¿Vale? ¿Veis esto de aquí? Esta pared. Y esta alcantarilla os coláis por abajo. Cuando camináis por aquí. Ya veis que camináis de una manera muy rara. Y cuando pasáis por aquí. Ya digo. Funciona sobre todo en sesión pública. En privada no me funciona. Os colaréis por abajo. Que lo que voy a enseñar es lo que hay abajo. Ya que no ha habido forma de meterme dentro. Esto es lo que hay debajo. ¿Vale? Podéis caminar por esta pared. He pegado aquí. Y no os caeréis. Vais, chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, siguiente escondite. Ubicado justo aquí en el edificio que hay aquí en la calle esta principal. Que es este edificio. Colocáis un insul así de espalda. Y aquí tiene cierta habilidad. Ya que hay que saltar. Y el muñeco se tiene que quedar ahí caído. Ahí va. Ahora. Ahora me ha salido. ¿Vale? El problema que me pasa a mí es que estaba inmortal. Y tenía que hacerme daño. Habíais visto como me he subido. ¿Vale? Y ya estaréis por aquí. Gamberreando. Todo lo que queráis. Vale, chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, este escondite se ubica justo aquí en esta gasolinera. ¿Vale? Y tenéis que colocar un vehículo que sea más o menos alto. O la parte trasera de un vehículo normal. Lo ponéis aquí contra la puerta de la gasolinera. Y tenéis que saltar contra esta esquina. Esta esquina de aquí. Ahí. Y aquí os metéis en el wallbridge de la gasolinera. ¿Vale? Estamos aquí dentro de la gasolinera. ¿Qué chavales? Con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Aquí, chavales, tenéis la ubicación del siguiente escondite. ¿Vale? Justo, justo aquí. Es una... Un área así. ¿Vale? Para que veáis la zona. Que sepáis exactamente dónde está. Y aquí subid por esta escalera. Encontráis esta puerta de aquí cerrada. Y por aquí podréis pasar. ¿Vale? Aquí veis que ya estamos aquí dentro. Y ya sabéis. Aquí está el siguiente escondite. Así que, chavales, vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales, está en la ubicación del siguiente escondite. Justo aquí. En la casita esta. Está a la venta. Colocáis un vehículo de capó bastante alto. Lo ponéis aquí en esta caseta. Que es la que está en venta. Os subís al techo. ¿Vale? No al capó. Y... Vamos a ver. No sé para qué se baja. Os subís al techo. Y saltáis desde el techo. Así. Os colaréis aquí dentro. De la casa de esta en venta. Y aquí tenéis este escondite. Así que, chavales, vamos a pasar al siguiente... ¡Chu! ¡Chu! Pamela. Al siguiente escondite. Bueno, chavales, aquí tenéis la ubicación de un escondite más. Se trata de justo, justo este sitio de aquí. La autopista. ¿Vale? Aquí es donde está la autopista esta. Y tenéis que saltar aquí. Y caminar por aquí delante. Vale, ahora. Ya se ha colado dentro. Había que apuntar con un arma. Camináis por aquí con cuidado. Y os podéis meter ya aquí en el Wall Bridge. Aquí estamos. Vale, este es el sitio. Creo que se puede disparar fuera. No, no se puede disparar fuera. Pero bueno, este es el escondite. Ya, aunque mováis, os caeréis fuera. Así que, chavales, vamos a pasar al siguiente Wall Bridge glitch o escondite. Chavales, atentos a este escondite. Este lo descubrí yo solito. De casualidad, con la moto. Tenéis que venir justo a esta ubicación de aquí, del mapa. Tenéis que traer una Batty 800 porque no funciona con ninguna otra moto. Ni con vehículo ninguno. Que si no, sea este. Vale, tenéis que venir aquí. Esta es la ubicación. Con la moto pegada a esta pared. Tenéis que ir avanzando para adelante. Y aquí vais a ver lo que ocurre con el mapa. El mapa desaparece. Y se ve que todo pillado. Se ve todo bugueado. Con el agua. Se ve el túnel con la entrada y la salida. Por ahí sí se ve bien. Vale. Y para salir de este sitio tan raro. Hay que seguir conduciendo. Hacia atrás. O hacia adelante. Como queráis. Vais por aquí. Y ya aparecerá el mapa de nuevo. Como estaba antes. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, chavales. Este es uno de los escondites más difíciles de realizar. Está la ubicación justo aquí. En el mapa. Vale. Os venís aquí. Hace falta un arma. No se puede entrar el pasivo. Venís a esta pared. Os cubrís. Venís para este lado. Ya que hay que apuntar la pared. Y desde allí no se puede. Apuntáis. Dejáis de apuntar así todo el tiempo. Hasta que se cuele entre el seto y la pared. Vale. Así. Y ahora tendréis que salir corriendo. Hacia la pared. Y a la vez hacia la esquina. Aquella de allí. O sea, en diagonal. Vale. El momento que dejéis de apuntar. Salís corriendo. Y se colará dentro. De este wall bridge. Vale. Aquí lo tenéis chavales. Me ha salido a la primera. Y de aquí podéis disparar perfectamente fuera. Matad a todo lo que queráis. Y lo bueno que tiene este wall bridge. Es que nadie podrá entrar. Porque como hay que entrar con un arma. No pueden entrar en pasivo. Cualquier jugador que intente colarse por aquí. Los matáis y ya está. Vale. Aquí podéis esquivar la policía. Y todo lo que queráis. Así que chavales. Con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales. Esta es la ubicación del siguiente escondite. Justo aquí en el mapa. Tienes que llevar un vehículo. El vehículo que sea. No sea motocicleta evidentemente. Aquí en este container. Colocáis el vehículo aquí. En esta posición. Ya que hay que entrar por este lado de aquí. Y salir corriendo hacia delante. Para meteros en el container. Si ponéis el coche ahí. Evitáis que salgáis por el otro lado corriendo. Ahí va. Ya estamos aquí. Estamos dentro del container. Lo malo de esto es que no se puede disparar. Hacia afuera. No te deja ni pegar una bala. Pero bueno. Es un escondite. Podéis meter aquí como todos los demás. Así que chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales. La siguiente ubicación. Os dirigís justo aquí. A esta calle. Lleváis un vehículo de morro alto. O sea. Alto por el tanto por delante o por detrás. Ponéis aquí el vehículo de espalda. En este garaje. Y simplemente saltáis. Desde atrás. Por aquí. ¿Vale? Aquí tenéis. Otro. Otro world bridge. Creo que no se puede. Se puede andar por aquí. Se queda aquí como pillado. Y no se puede disparar afuera. Chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales. Está la ubicación del siguiente escondite. Aquí hay que tener cierta pericia. Para poder entrar. Cogéis una moto. Subís este escalón. Pegando un salto. La colocáis justo aquí. Voy a enseñar que edificio es. ¿Vale? De una vuelta alrededor. La colocáis justo aquí. Tienes que pasar. Subiré la moto desde delante. Vale. Ya saltáis. Por aquí arriba. Y ya estáis dentro. Vamos a ver si se puede disparar. No se puede ir para afuera. Vale. Chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales. Aquí tenemos la ubicación del siguiente escondite. Tienes que llegar aquí en helicóptero. En el hospital que tenéis aquí. La realizáis justo aquí en esta placita. Y cuando veis esto aquí. Esta especie de pared. En la columna de la izquierda. Os metéis por aquí. ¿Vale? Y corréis un poquito hacia adentro. Y ya estáis dentro de lo que es el hospital. Con estos chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno chavales. Esta ubicación está en el edificio 500.000. Así conocido por todos. Tienes que no tener la casa comprada. Porque si no se os mete adentro del muñeco. Lo que me vamos a pasar a mí. Tienes que colocar un insulín aquí en la plaza de abarcamiento. Os subí al techo. Y os saltáis a esta pared que está ahí enfrente. Y os meteréis adentro. Vale chavales. Con esto vamos a pasar al siguiente escondite. Chavales. Este escondite está muy cerca del anterior. ¿Vale? Está justo aquí. Simplemente os acercáis a este sitio de aquí. Esta especie de garaje de una casa. Saltáis hacia el seto. Que hay ahí. Cuidadito como el mando se va a la izquierda. Y aquí os meteréis dentro del seto. Entonces simplemente apuntando con un arma. Podréis recorreros el seto por dentro. ¿Vale? A ver si me salió ya. Y aquí veis que estáis dentro del seto. ¿Vale? Nadie os verá aquí. Solamente os verá por el radar evidentemente. Vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno chavales. Está en la siguiente ubicación del siguiente wall bridge. Justo aquí en el mapa. Escribar un vehículo alto. Una ambulancia. O un insurie o algo así. Lo colocáis justo en esta esquina. Y tenéis que subiros por aquí. Con mucho cuidado. Hay que subirse a esta pared. Así sin que se caiga por el otro lado. Y saltar hacia esta pared de aquí. Entonces ya habréis entrado dentro del wall bridge. ¿Vale? Y no se puede disparar fuera. Vale chavales. Vamos a pasar al siguiente escondite. Bueno chavales. Esta es la ubicación del escondite número 40. La tenéis que ir justo aquí a esta posición. Y os encontráis esta pared de donde está la autopista. Aquí veis donde estoy situado exactamente. Y lo que tenéis que hacer es correr sobre esta esquina. El jugador se caerá y entrará dentro de la pared. Ahí veis chavales que ya acabo de entrar. Me ha salido a la primera. Y este es el escondite número 40. Chavales hay mucho más escondite. Pero no quiero hacer el video ya de más largo. Hay bastantes más. Pero ya digo que estoy intentando hacerlo lo más rápido posible. Pero ya va creo que va el video por media hora aproximadamente. Y no lo voy a alargar más. Ya digo que hay mucho más escondite. Y muchos de vosotros me diréis. Pero es que no has metido este escondite. Pero es que he metido 40 nada más. De los que más conozco. Los que más conocéis vosotros. Así que chavales con esto me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video o directo.